Hola, soy Angelita Curiel, la molatona, y estoy en el curso que está impartiendo mi amigo personal, Víctor Reyes, el cual es excelente. O sea, que invito a todos los que no han ido a su curso o cualquier otro que él vaya a hacer, por favor, no dejen de hacerlo con él. Es todo un profesional. Estoy aquí cogiendo clases con Víctor, porque es una excelencia en cuestiones de guiones. Me siento muy orgullosa de tenerlo como amigo, como profesional. Y sí les recomiendo a todo el público que tiene intención de aprender a hacer televisión, guiones de cine, cortos, todos, que vayan a sus cursos, que él vaya a las redundancias, está ofreciendo, porque yo estoy aprendiendo cosas que yo nunca había visto. Aquí todos somos alumnos de él, y la verdad es que la van a pasar y van a aprender de maravilla. ¿Ok? Gracias.